Tiene toda la vida en la jurisdicción sanitaria, ¿no? Fue subsecretario o algo así. Ya estamos al aire. Buenas tardes, buenas noches. No, ahora sí buenas noches porque estamos en vivo. No es grabado este programa. Buenas noches a todos nuestros televidentes de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, de Grupo Contrapunto en general. Gracias por permitirnos llegar a donde ustedes estén viéndonos. Entonces, estoy recibiendo gratamente a un amigo de muchos años, alguien que incluso me vio crecer porque cuando yo empecé con Grupo Contrapunto, cuando empecé con la revista Contrapunto, él era presidente municipal. Gabriel Mendicuti Loría. ¿Cómo estás, Gabo? Bienvenido a tu casa. Muy bien, Jonathan. Muchísimas gracias. A mi casa, a tu casa, a la casa de mis hijos. Antes que salí a Contrapunto, yo era candidato y tú trabajabas en Radio Turquesa, tenías un programa allá. Sí, tenía una colaboración editorial en Radio Turquesa. Colaboraba también en La Crónica, en Diario de Quintana Roo, en Justo Medio, en fin. Hacía mis pinos en diferentes medios de comunicación, pero justo cuando ya fuiste presidente municipal es que yo tuve la oportunidad de deambular por la presidencia repartiendo mi revista, siempre a las 6, 7 de la mañana. A veces antes. A veces antes, ahí estaba, ahí nos encontrábamos, ¿no? Así es. Bienvenido a tu casa. Muchísimas gracias, Jonathan. Es muy amable estar contigo, con tu gente, la que nos ve en redes y todo. Allá atrás de, no nos ven ustedes, pero allá atrás está la gente de Grupo Contrapunto, Verónica Núñez, Jonathan Estrada Jr., Miguel Luna, Tony Salmerón, Claudia Espinosa, y también viene tu gente, ¿no? Melisa Berlusco, una gran amiga también. Oye, pues, bienvenido nuevamente. Gracias, eres muy amable. Oye, hay que hablar de muchas cosas. Yo te agradezco que vengas a platicar con nosotros, conmigo en lo particular, porque solidaridad está pasando momentos muy cruciales, muy difíciles. Tú ganas una regiduría porque la ganas de una manera muy difícil, ¿no? Fueron momentos, una campaña totalmente distinta, no tradicional, no como la que viviste, por ejemplo, cuando ganaste la presidencia municipal. Una campaña diferente, de escenarios distintos, porque Playa del Carmen no es el mismo de aquel entonces. Solidaridad no es el mismo de aquel entonces. Incluso no contaste con el voto de los tulumnenses, que te lo dieron cuando fuiste presidente municipal. Y ahora que eres regidor, ahora tienes una tarea, digamos que un poquito más light, pero en campaña hiciste muchas promesas, hiciste muchos señalamientos muy fuertes. ¿Qué piensas hacer como regidor para poder salvar a esta solidaridad que ha sido devastada? Mira, no se trata de salvar. Yo creo que estamos en un momento, como tú bien lo dijiste, Jonathan, de un parteaguas. Estamos viviendo un parteaguas de lo que puede ser la solidaridad de hoy comparado con el de ayer o de mañana comparado con el de ayer. Entre las cosas que hablamos, que dijimos en campaña, fueron seguridad, corrupción, pleno empleo y salud. Son cuatro factores que son urgentes e importantes de resolver en este momento. Nos hemos reunido con la presidenta municipal, con los regidores, en repetidas ocasiones. Y el planteamiento es exactamente lo mismo. Todos los que estamos aquí de manera directa, como un marciano Toledo, Ángela Sánchez también es regidora del partido Fuerza por México, Ángela Sánchez, un servidor, que somos los que estuvimos en la oposición, que llegamos con el voto directo de la gente, igual que la presidenta y la expresidenta. Todos hablamos exactamente de lo mismo. Que no haya más inseguridad, o sea, que haya mayor seguridad para la gente, que no haya corrupción, mejorar esas dos cosas, Jonathan. La inseguridad y la no corrupción son la llave para mejorar la economía y el desarrollo. A mí da mucho la tensión como, por ejemplo, en Tulum, ya hay acciones concretas y directas, tanto del Estado como de la Federación, y en Playa del Carmen, que ha sido lacerado terriblemente por la delincuencia, no se ha visto nada todavía. No, ya se comenzó, Jonathan. ¿Pero qué se ha hecho? Ya se comenzó. Para empezar a platicar, lo que hay hoy en Tulum, está replicado en Playa del Carmen. Están los videos de la Quinta Avenida ayer, miles de personas en la Quinta Avenida. Quiero decirlo abiertamente, la presidenta municipal ha sido proactiva, proactiva, propositiva. Hemos tenido reuniones para temas de seguridad, para temas de corrupción, donde todos los regidores aportamos directamente, trabajando con ella. No manda representantes, no manda a un operador, no manda al secretario del ayuntamiento. Se sienta con nosotros y es receptiva. Temas que no nos parecen, que no estamos de acuerdo. Y no solo los de oposición, hasta regidores de ella o ella misma, que dice, comparto la opinión de ustedes. Esto no va, porque no beneficia al municipio. Claro, si tú ves, si tú checas, yo vivo allá en Playa del Carmen, tú checas la corrupción, revisas la corrupción que había hace algunos meses. Hoy no hay, no hay un restaurante, no hay un hotel, no hay una obra que te hable. Hoy me indico, te dan que los ciudadanos no hay una obra. Hoy me indico, me pidieron 10 mil pesos. Hoy me indico, me pidieron 4 mil pesos. La corrupción más grande se dio en protección civil, desarrollo urbano y en fiscalización. En fiscalización. Era tiro por viaje todos los días, Jonathan, todos los días, antes de la campaña. De hecho, por eso participo. Si las cosas hubieran estado regularmente o medianamente bien, por Dios que no participo. Lejos de lo que legalmente le corresponde a Laura Beninstein, ¿tú ves bien que ella esté sentada en el cabildo? Pues mira, si es para proponer, debería quedarse. Para defender sus ideas, debería quedarse. Pero, espérame, es que, ahí sí no me parece congruente tu respuesta. Porque si ella es la que provocó todo lo que me estás diciendo, ¿qué hace en el cabildo? Por ley. Sí, por eso dije legalmente, independientemente de lo legal. Pues mira, yo creo que hasta como ejercicio está interesante. ¿Por qué? Porque no son suaves las reuniones de cabildo. Marciano Toledo diciendo fuerte y claro, es una sesión de cabildo, no sé si escuchaste lo que comenté. Sí, sí, sí. Sobrevivimos a todos, incluyendo a ustedes. Sí, la increpan muy constantemente a ella, ¿no? Tiene un grave problema, no participa en las sesiones de pre-cabildeo. En los pre-cabildeos, Jonathan, no son los pre-cabildeos tradicionales, no, son sesiones duras, abiertas, fuertes, a veces llegan con ocho, diez temas y resolvemos tres o cuatro y eso se pasa en la cabildo. Pero se resuelven favorablemente pensando en la gente. Ella no asiste. Entonces, en las sesiones de cabildo, esa es la parte que no sé qué es lo que piensa ella. Porque no es que estemos levantando la mano por levantar, son acuerdos de seis u ocho que metieron, pasaron tres. ¿Debería estar en la cárcel Laura Beristaña? Bueno, eso no es mi... No, no, obviamente no eres el fiscal, pero me refiero en tu juicio. Tú fuiste presidente municipal, tú vives en Playa del Carmen desde hace muchos años, tú viste lo que sucedió en el gobierno de Laura Beninstein y creo que en un juicio franco, directo, honesto, deberías decirle a la gente, ¿debería estar o no debería estar Laura Beninstein en la cárcel? Y su gente. Yo creo que es duro lo que dices. Lo que sí estoy de acuerdo, que se revise todo, se presenten las evidencias y que un juez determine. Jonathan, es muy difícil, muy difícil, muy duro decir, debe estar en la cárcel, ¿no? No me gustaría emitir un juicio a priori. Si tú me dices, ¿qué ves? Lo que se ve no se juzga. Porque hay dos escenarios que pinta la gente. Lo que se ve no se juzga. ¿Hubo corrupción? Sí. ¿Hubo malos manejos? Sí. ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Quiénes firmaron? ¿Quiénes participaron? Porque también hay que revisar esto. No lexonero, pero que sea una autoridad. Es que eso es lo curioso. ¿Pareciera que sí? No. Por supuesto que no. De antemano no. Y si me preguntas, ¿hay que revisar? Por supuesto que hay que revisar. Y aunque ella no haya firmado, finalmente ella fue presidente municipal. Es la máxima autoridad. Recuerde que hay por omisión. Y claro. Hay por omisión. Y por omisión. Por eso hay por omisión. No porque ella no haya firmado. Es omisa el delito. Por supuesto que si ella participó hasta con omisión, tiene que ser juzgada, pero que lo determine un juez. En mi calidad de regidor, sería muy, muy aventurado decir que se vaya a la cárcel, que se revise todo. Bien revisado. Y que se actúe hasta las últimas consecuencias. Ayer la presidenta dio una conferencia de prensa donde habla ya de un desvío, de un quebranto de más de 570 millones de pesos. Impresionante. Yo creo que es la punta del hilo. Va a haber más. Hay muchas cosas que no van a poder comprobar. Y estamos hablando de un desfalco a las finanzas públicas. Sí, pero no estamos contando lo que... No estamos contando lo que... Por supuesto. Sí, sí, sí. ¿Cuántos? Todos, sin excepción, incluyéndome, fuimos parte de ese terrorismo, Jonathan. Terrible. Lamentable. Lamentable tuvo 1096 días para echar a andar a un gobierno con una gente. Es que Playa del Carmen, lo mejor de Playa del Carmen, lo mejor de solidaridad, Jonathan, es su gente. Es una gente que está dedicada a trabajar, igual que tú, dedicada a lo tuyo, a trabajar, a luchar, a pelear. Y pocas veces viene a saber qué están haciendo los demás. Sí. Pero en esta ocasión, la omisión, el desorden, en muchas áreas de la administración pública, del ayuntamiento, hizo que la gente mirara a ver. Espérate, yo estoy trabajando. Perdón por lo que voy a decir. me parto la mara de 12 o 14 horas diarias, para que vayas a quitarme lo poco que tengo, o que no me des lo que me merezco. Claro. Porque pago mis impuestos. Pago mi impuesto predial, pago mi derecho de alumbrado público. No tengo lámparas, tengo calles en mal estado, tengo policías que me asaltan, tengo inspectores que son mis empleados, que me vienen a extorsionar, de protección civil, de desarrollo urbano. Todo eso es lo que vivimos, en su momento. Entonces, debe ser revisado todo, debe ser revisado, y que se proceda conforme a la ley. Esa sí es mi opinión. ¿Tú crees que, pasando a otro tema, ¿tú crees que se tiene que dar ya la libertad a Mauricio Góngora? Para que la gente tenga la ley. En la testa de Mauricio Góngora fue presidente municipal, y en el 2017, si no me equivoco, se le imputó un delito de desfalco a las finanzas públicas de solidaridad, algo que se ha ido dirimiéndose, estuvo encarcelado, después está como arraigo domiciliario, hasta donde tengo tenido, o algo por el estilo. Ya no. Prácticamente está libre, puede viajar por todo el territorio. ¿Tiene todavía el dispositivo electrónico? No, no, no. ¿Ya no lo tiene? Hace meses que no lo tiene. Ah, mira, pues. Yo creo que está siguiendo el juicio de su curso normal. Tal vez la pandemia hizo que muchos juicios se alargaran. Sí, claro, se alargaran. Pero ya debería de resolverse. Yo comí con él la semana pasada. Comimos allá en Playa del Carmen. Lo veo tranquilo. Ya tengo firma una vez al mes, alguna firma hace... ¿Fue víctima de un sistema? Bueno, ¿cuál es tu opinión? Algunos estuvimos en esos temas. Sí, claro. Pero yo no hablo de víctimas. Alguien dijo, cometí un ilícito, que lo juzguen. Igual que un servidor, cometí un ilícito, me juzgaron, me absolvieron, y se acabó. A mí me acusaron de un delito, Mauricio, creo, de tres o cuatro. Entonces, su juicio, además coincide con la pandemia. Claro. Y se alarga muchísimo más, ¿no? Tal vez más de lo normal. No sé si por temas legales, por intereses particulares de algún grupo dentro del gobierno, porque también tengo que decirlo, o por temas de la pandemia. Pero, justo o injusto, como hablábamos hace un rato, don Tomás, solo la historia lo va a decir. La historia es el mejor juez y nunca jamás se equivoca yo. La historia. Filiberto Martínez fue presidente municipal de la sociedad. Él se sabe que fue el operador político para la reelección de Cristina Torres y perdió. Y que fue también operador político ahora para la elección de Lili Campos. No sé si tú sabes algo al respecto. ¿Y quieres ser gobernador? ¿Trabajó contigo también? Fue mi regidor número uno. Así es. Era regidor número uno. ¿Qué piensas? ¿Ves el ayuntamiento? ¿Cuánto dio? Vamos del presente al futuro. Filiberto, presidente municipal, diputado dos veces. Román Quián, presidente municipal, diputado federal y diputado local. Carlos Joaquín Tesorero, gobernador. Por poco te toca enfrentarte a él en el 2016. Casi vas a ser candidato. Pero mira, ¿cuánta gente salió de ese ayuntamiento del 2002-2005? ¿Cuánta gente? Afortunadamente, ¿no? Estoy muy contento y muy orgulloso que toda esa gente haya surgido de ese periodo. Sí, porque por ejemplo, Chano Toledo Sánchez fue tu competidor también en el 2002. Fue regidor de mi administración y ahora son compañeros de Cabildo. Pues mira, me preguntabas del tema de Filiberto. ¿De Filiberto qué te puedo decir? Es un tipo que no se rinde. Es un luchador nato. Lo dices muy bonito. No, no se rinde. Es la verdad. Es ahorita que ya me buscó. Le digo, ¿quieres ser gobernador? Sí, me dice. Ok. Hay que trabajar, Fili. La verdad, yo disfruto platicar. Yo platico contigo, don Tomás. Me encanta. Porque tu cerebro va acumulando información, ideas. Claro, claro. Vemos pendiente un café que él y yo. Por supuesto que lo vamos a tomar. Vamos a platicar el tema. Le dice, sí quiero ser gobernador como cualquier quintanarroense. Bueno, eres muy valiente. Las circunstancias que hoy vivimos, ¿no? Es parte de la historia política de Quintana Roo, como bien dijera don Tomás hace un rato. Yo creo que si no es candidato en esta elección, va a ser muy difícil en la próxima. Pues mira, López Obrador lo logró a la tercera. No, pero no hay comparación. No hay comparación. De tamaño. No, hombre. No, no, no. Has de querer mucho a Filiberto Martínez para compararlo de así. Respeto. Yo respeto a toda la gente que trabaja todos los días y toda esa gente puede tener virtudes y defectos. Pero una gente que lucha y cree en sí, cree en su proyecto, de verdad, merece mi respeto. Independientemente si lo quiera o no lo quiera, ¿no? Lo respeto. Voy a jugar béisbol y el que está enfrente lo puedo odiar. Voy a decir, este tipo nos va a dar en la madre. Pero lo tengo que respetar a la hora de batear, a la hora de pichar. Así estoy en el caso de toda la gente que está en la política. Hay gente que merece respeto por lo que cree en él. Y tú respetas mucho a Filiberto. Respeto a muchos políticos, independientemente de sus filiaciones, si han sido mis adversarios, si han estado en contra de mí. He aprendido a respetar a toda esa gente. Porque de una u otra forma, esa gente es la que construye Quintana Roo. Hace un rato platicábamos allá cómo la omisión de los políticos generó un poder, una oligarquía, digamos, Tomás, con otro grupo, depredador. Entonces, esa gente que todavía está en la política, a veces se le critica y todo. Pero si no fueran por esos contrapesos, mucha gente pasaría encima. Con sus virtudes y sus defectos, allá está luchando todos los días. Sí, no, sin duda. Tú fuiste secretario de gobierno. ¿Has estado vigente de alguna forma u otra en la política siempre, desde que empezaste? El Estado está complicado, ¿no? El escenario, digo, si tú le preguntaras ahorita hasta el más sesudo asesor político, ¿quién podría ser el siguiente gobernador? Te dicen, no lo sé, ¿verdad? Sí, sé muy valiente. Yo creo que está más complicado el Estado que Playa del Carmen. Playa del Carmen resolviendo los temas de seguridad, corrupción, que yo veo muy bien el proyecto que trae la presidenta, esos dos factores son tan. Inseguridad y corrupción van a abrir la puerta para la generación nuevamente de miles de empleos. Tenemos una oportunidad de oro. El mundo está cerrado. Está cerrado Europa. En muchos lugares. En muchos lugares del mundo está cerrado el turismo. Francia, Italia, España. Ya cada vez se abre más. Se abre más, pero no como está abierto Cancún. La conexión que tenemos, comparado con otros países de Latinoamérica. La calidad de seres humanos, de personas atendiendo a los turistas. No hay comparación. Entonces tenemos una verdadera oportunidad en los próximos tres a cinco años de generar las condiciones para que volvamos a recuperar esa capacidad económica que un día tuvimos. El Estado. Muy complicado. Muy, muy complicado su viabilidad. Todo el mundo pregunta, ¿Quién va a ser el próximo gobernador? ¿Verdad que es difícil decirlo? Muy complicado suenan nombres. Aún y con la popularidad de dos o tres. Maribel, Rafael Marín, Filiberto. Sonó el nombre hace un rato de Julián Ricalde. Somos que hoy visiblemente están interesados. Roberto Palazuelos. Roberto Palazuelos. Que le pregunté a Félix y me dijo, yo le pregunté cómo veía las posibilidades de Roberto Palazuelos. Me dijo, hace diez años te diría que no tiene la menor posibilidad. Y esta vez sí. Sí, por supuesto. O sea, tan así estamos en Quintana Roo o en el país. Quintana Roo es sui generis. Quintana Roo no es Yucatán. Quintana Roo no es Campeche. Quintana Roo es una tierra de migrantes donde todos los que aquí estamos, el 90% o el 80% no nacimos acá. Entonces sí es muy factible que figuras como la de Roberto Palazuelos puedan participar e incluso ganar, por supuesto. Coincido con Félix. Tú llegas al Cabildo porque fuiste candidato del Partido Fuerza por México, porque además quedó en tercer lugar. La tercera fuerza. La tercera fuerza política en Quintana Roo. Arriba del PRI. Y todavía está incierto que se mantenga su registro. Es el informe que tengo. ¿Cuál es tu, cuál es, con cómo has ponderado tu futuro con o sin Fuerza por México? Mira, el Partido Fuerza por México tiene que resolver. A nivel nacional ya desapareció. Hablan que lo van a rescatar, cosa que dudo mucho. A nivel estatal se están reconformando. Yo la verdad estoy muy tranquilo ahorita, mucho, muy tranquilo. Pedí que se generaran determinadas condiciones en el partido, abrirlo más actores del sur, del centro, del estado, para que participen más. No hubo la respuesta que yo esperaba. No he dado las gracias, no he renunciado, pero sí he mantenido una sana distancia. Tu posición en el Cabildo es por Fuerza por México, hasta ahorita. Cuando pierdes el registro, ¿qué vas a ser independiente? No, pero es que cuando llegas allá, igual que un presidente municipal, igual que un gobernador, un diputado, yo creo que, no creo, por ley, la que era secretaria de Gobernación, la señora determinó que todas las personas que son votadas... Olga Sánchez Cordero. Olga Sánchez Cordero. Que todas las personas que son votadas, en el momento que asuman a su cargo, ya no tienen partido, ya no tienen un color, ya no tienen un estandarte, una bandera. Son todos, todos. Pero sí existen bancadas, coordinaciones, incluso en el Cabildo. No, yo, por ejemplo, está la persona, está Ángela Sánchez, de Fuerza por México, que es mi compañera, jamás de los amas, me digo, no, lo que usted diga, don Gaby, usted es el líder. No, toma tus decisiones. ¿Cuáles son tus fortalezas? Pero legalmente hay coordinaciones, ¿no? No, legalmente no hay. ¿No existen coordinaciones? No hay. ¿Como en el Congreso? No hay, legalmente no existen. ¿En el Congreso sí? Tengo entendido que sí, pero en el Cabildo no. ¿En el Cabildo no? No, no, no existe esa figura. Pero sí, no, no lo sabía, porque antes sí existía esa figura. ¿En el Cabildo? La coordinación del PAN, la coordinación del PRD, la coordinación del... Pero en el Cabildo no, Jonathan. Mil a uno que no. En el Cabildo no. Entonces tú eres un regidor más sin partido. Sí. Legalmente. Sí, bueno, los del PAN, somos del PAN, los del PRI, Ángela Sánchez y un servidor, somos de Fuerza por México. Abiertamente dijimos, trabajamos para Solidaridad, trabajamos para, por y para los que votaron por nosotros, para los que no votaron por nosotros y para los que no votaron. Nuestra obligación es trabajar para todos los solidaridenses, ¿no? Eso ha sido, eso es lo que le comenté Ángela Sánchez. Olvídate de colores, vamos a trabajar por Playa del Carmen, estamos contra reloj, ya pasaron, ya, ya vamos, estamos del día 3, ya pasaron 34 días, ya solo nos quedan 1060 días, 1061 días nos quedan de trabajo y el tiempo pasa volando, hay que tomar las decisiones, una presidencia municipal, un cabildo es dinámico y el tiempo vuela. No, y ahorita con el montón de trabajo que van a tener. La verdad que sí, bastante están instalando comisiones, venimos platicando, me dice, hay un servidor, me dice, la verdad nunca me imaginé que hubiera tanto trabajo en el cabildo, tú decides si lo haces o no, tú decides si trabajas o no. En el caso de nosotros, las dos oficinas están cubiertas 10 a 12 horas diarias, tenemos un agente de trabajo, estamos esperando la instalación de la directora de ecología, que va a ser el eje rector, donde ya vamos a coordinarnos con todas las agrupaciones, es muy grande el tema de medio ambiente y protección animal. El gobernador actual fue tu tesorero, sí, desde 2002 al 2005, 2002 al 2005, y fue tu sucesor en la presidencia municipal, en Playa del Cabezo de Díaz, ¿cómo es tu relación con él? Ahorita distante, después de lo que ocurrió, desde no aceptar participar en la elección de ese año, desde el 2016, se enfrió la relación, antes de esa decisión, mía unilateral, de no participar, era bastante cordial, afectuosa, diría inclusive, pero a raíz de esa decisión, hay un distanciamiento, después hubo la persecución de la que fui objeto, y yo creo, la siento distante, la siento distante, han habido dos... ¿No te ha buscado? Sí, no hemos coincidido, la verdad, he tenido llamadas de él, mensajes para reunirnos, y desafortunadamente, he estado fuera de Playa del Carmen, esto sucedió en el último mes, sí, reconozco que me ha buscado, lo reconozco, no hemos tenido la oportunidad de platicar, y por supuesto, con cualquier figura política del Estado, me sentaré a platicar, siempre, siempre pensando, qué es lo mejor para Quintana Roo, y para Playa del Carmen. ¿Sí lo quieres ver? Si me busca, por supuesto, hoy estuve con un dirigente estatal de un partido, Antier me mandó un mensaje, por supuesto, es que... ¿Y qué le vas a decir cuando lo veas? Nada. ¿Nada le vas a decir? Aquí estoy, tenemos dos temas, o tres temas que platicar, y nada más, pendientes, pendientes, pero, sí me gustaría, la verdad que, para que te digo, no sé si, platicar, y ver, en el poco, en el mediano, poco tiempo que queda, porque le queda muy poco tiempo. Sí, ya. ¿Qué se puede hacer por Quintana Roo? No nací aquí, Jonathan, pero amo este estado. Aquí están todos mis hijos, y están tres de mis nietecitas, aquí, viviendo en este estado, entonces, por supuesto, que tengo un interés, particular, para que a este estado le vaya muy bien. Dos de mis hijas, dos de mis nietas, viven aquí, en Benito Juárez, y la otra vive, en Playa del Carmen. Hombre, y bueno, es obligada la pregunta, ¿cuál es tu opinión, respecto al gobierno, de Carlos Paquín? Mira, son temas, son como dirían, en el béisbol curvo, para afuera, pero, no soy la persona, más indicada, en este momento, por el puesto, que tengo en él, como regidor, pero es un tema, y por el sentimiento, de autoanálisis, que debe, él hacerse, ser objetivo, y ver cómo están los quintanarroenses, qué sienten los quintanarroenses, cómo viven los quintanarroenses, cómo está su seguridad, cómo está su tema económico, cómo está su tema de salud, tres temas, mínimos, mínimos, Jonathan, para tener, una vida digna, salud, economía, y tu seguridad. Ver la barda, esos cuatro metros, cinco metros de altura, alambre, seis metros, seis metros, energía eléctrica, francotiradores, estoy viendo, casi, casi, y todavía así, no estás seguro, no, sí estoy seguro, yo aquí, yo aquí sí estoy seguro, porque Brian, no pierde a nadie, ese es un tema, vean, antes, así estaban, los que estaban adentro, en las cárceles, hoy nosotros, estamos encerrados, somos prisioneros, por así decirle, Jonathan, de nuestro éxito, qué paradójico, son prisioneros, de nuestro éxito, el éxito, medido en dinero, el éxito económico, nos refleja, en la calidad de vida, que debemos tener, está complicado, muy complicado, porque venían a Cancún, por sus bellezas, porque iban a Playa del Carmen, a Tulum, Puerto Morelos, por sus bellezas, naturales, no vinieron aquí, a ver un Disneylandia, de cartón, y de plástico, de concreto, vinieron aquí, a ver playas, agua azul, arena blanca, tiburones, ni Disneylandia, ni Chanolandia, eso tú lo dijiste, no más de navajas, a eso venía la gente, ese era el éxito, de Cancún, de Playa del Carmen, de Puerto Morelos, de Tulum, nuestras bellezas naturales, y qué paradójico, que nuestro éxito, esté acabando, nuestro éxito, que eran nuestras bellezas naturales, qué paradójico, sí, claro, qué paradójico, estar encerrado, en vez de estar libre, porque con lo que se gana de dinero aquí, con lo que recaudan los municipios, y los gobiernos, deberíamos tener, la mejor seguridad, de toda la república, Mérida, cuál es el éxito de Mérida, no tiene las playas, no tiene las playas, que tenemos nosotros, pero ya cambió, no tiene la selva, que tenemos nosotros, son puros aniquenales, pero tiene seguridad, el éxito de Mérida, es su seguridad, la seguridad de tu persona, la seguridad de tu negocio, sí, mucha gente ha emigrado a Mérida, incluso, ¿por qué? por seguridad, que decías un instante, ha cambiado, ha bajado un poquito, la seguridad, esperemos que no baje más, así es, porque sí, sí se ha, se han reportado varios incidentes, que antes no se veían, en Mérida en particular, pues mira, tú fuiste el coordinador de campaña, de Enrique Peña Nieto, así como te pregunto, del gobernador Carlos Joaquín, te pregunto, de Andrés Manuel López Obrador, ¿cuál es tu opinión sobre el gobierno de Andrés Manuel? Mira, hace un rato platicábamos, y coincido con el doctor, en cosas muy buenas, y cosas muy malas, para mí lo peor, es la incertidumbre, que se está generando, de inversiones, de rumbo, tú cuando sales, y te subes, a un barco, quieres saber, ¿a dónde vas? ¿cuándo vas a llegar? ¿y cómo vas a llegar? Hoy, hay muchas dudas, en ese sentido, ¿hacia dónde vamos? No hay viento, no hay viento favorable, para un barco sin destino, dice un proverbio hindú, ¿ok? México tiene, todo a favor, estamos entre las 10 mejores economías, ya del mundo, entre las 15 mejores del mundo, ¿dónde acabamos? Ya estamos en las 30 o 40, ¿qué es lo malo? Según el doctor, Contreras, que estaban haciendo un alto, a la depredación, de los empresarios, y todo, no lo sé, a mí hoy, lo que me importa, Jonathan, no me importa, es el futuro, de miles de niños, y de jóvenes, ¿cuál es su futuro? ¿a dónde van? Porque entre esos niños, y esos jóvenes, están mis nietas, están mis hijos, yo tengo 64 años, ¿cuánto me queda? A lo mejor no alcanzo a ver, si lo que están planeando, es un éxito, impresionante, o un fracaso, impresionante, no lo alcanzo, no alcanzo a entender, si veo cosas buenas, por supuesto que sí las veo, el tema social, el tema de apoyo, a estudiantes, a personas de la tercera edad, tiene sus ventajas, pero frenar la economía, a veces, ese informe, un ejemplo, el aeropuerto, que detuvieron, ese aeropuerto, ¿a quién molestaba? no le quitaba dinero al Estado, que se dio en condiciones, ventajosas, o muy ventajosas, quítale la palabra, muy, y déjale solo, condiciones, ventajosas, es, es un tema, el gobierno, sí, pero eres el gobierno, y tú puedes, inhecerar las condiciones, para que eso, que era muy ventajosa, por una parte, quítale la palabra, muy, y déjala solo, ventajosa, pero un aeropuerto, que iba a generar dinero, generaba certidumbre, ese es el primer golpe, oiga, tú fuiste aspirante, a la gubernatura, en el 2016, ¿tú ya te quedan ganas? no, ya no, no, y no porque no quiera, ser gobernador, por supuesto, es un verdadero privilegio, pero hoy tengo otras tareas, número uno, concluir la regiduría, número dos, concluir mi proyecto de vida, yo escribí mi proyecto de vida, y lo tengo en cuaderno, Jonathan, lo escribí a los 31, 32 años, todo lo que quería en la vida, todo, al 100%, lo cumplí, lo logré, excepto, estar en la política, hoy, cuando termine esta regiduría, al amor, borro ese capítulo de mi vida, y sigo con todos mis proyectos, que es el campo, tranquilo, escribir un libro, no me has llevado a tu rancho de Panamá, no me has querido ir, no me has llevado, antenoche ya dormía, ya estaba, me has prometido llevarme mil veces, y a la mera hora me cancelas, un amanecer bellísimo ayer, y aclarando, sabía con la bicicleta, y son promesas de campaña prácticamente, porque tienen años que me invitaste, la próxima, voy en 10 días, te invito, todo el tiempo del mundo, para que veas la belleza, que allá se vive, la belleza, la tranquilidad, que se respira, que tranquilidad respira acá, increíble, aquí vivo, aquí vive mi hijo, nosotros, felicidades, es lo que yo quiero, ve los grillos, la otra vez que le hicimos la entrevista, allá en el bar de la piscina, a Miguel Ramón, este era el fondo musical, los grillos, y no faltó quien me preguntó, oye, y esos grillos, los pusieron en la edición, no, fue en vivo, el programa fue en vivo, así está el rancho, y en esas noches, que no hay luna, en Yucatán decimos, cocayes, las luciérnagas, impresionante, la belleza de las luciérnagas, y aquí luego, no sé, impresionante, esos son artificiales, no, no, pero cuando apagamos la luz, cuando apagamos la luz, es cuando empiezas a ver, los grillos, de las luciérnagas, que bello, esa es la parte, que quiero rescatar, la gobernatura, pues es un privilegio, sería un privilegio, es un tema, que ya no me alcanzó el tiempo, ya pasaron las condiciones, pero pueden surgir otras, a futuro, muy complicado, sí, claro, es complicado, sin embargo, tuviste la oportunidad, ahí estuve, lo disfruté, sí, claro, lo más importante, lo más importante, tuviste creo que por dos ocasiones, hay que disfrutar, hay que disfrutar lo que haces, sí, y te fue bien, o sea, lograste lo que muy pocos, han logrado, a pesar de mucho más trayectoria, este, y tiempos políticos, que lo que tú, has vivido, no, mira, lo que hice, lo hice intensamente, pero con un factor, siempre, siempre pensando en la gente, cualquier decisión, si era muy difícil, tal vez tardaba yo, más tiempo, razonaba, reflexionaba, qué es lo mejor para la gente, y en ese sentido, tomaba yo la decisión, ¿eres amigo de Félix González? Mi amigo, y de Roberto Borja, también es mi amigo Roberto, por supuesto, ¿lo has visitado en la cárcel? No se han dado las condiciones, allá el tema lo maneja, ¿pero lo has buscado? Sí, por supuesto, yo he querido visitarlo, y me encantaría visitarlo, es una persona, Joaquín Hendricks, está bien, bien con los tres gobernadores, con los tres tuve diferencias, con los tres tuvimos temas difíciles, y con los tres terminamos excelentemente bien, ¿por qué? Porque las cosas deben ser sobre la mesa, No, bueno, con Borges no terminaste muy bien, a ver, incluso lo hiciste público, tuvimos un exabrupto, tuvimos una discusión fuerte, pero cerré bien con él, ya no estaba yo en el gabinete, nos buscamos, nos dimos la mano, cenamos, comimos, nos abrazamos, y se acabó, siempre, lo que pasa en la vida, Jonathan, siempre, siempre debes pensar que es lo mejor para ti, ya no llegué a la gubernatura, perfecto, lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, he disfrutado mucho más a mis hijos, veo ahora, casi en cámara lenta, las acciones, su crecimiento, su desarrollo en las escuelas, su desarrollo en los negocios, cosa que no ves, cuando estás en la política, la vida pasa rapidísimo, rapidísimo, claro, rapidísimo, cuando te das cuenta, ya pasaron tres años, y no lo viste, ahorita estoy en sus cumpleaños, en sus fiestas, en sus comidas, en su fruto, a David, al cual conoce mucho, es el que menos veo, porque se fue a vivir a América, conmigo poco, con mi hija, acá en Gaby, en playa tengo a Gabriel, tengo a Raquel, y a Ernesto, conmigo mucho más, saludos a todos ellos, a todos, a todos mis cachorros, la verdad que los he disfrutado muchísimo, a raíz de no haber sido, y el otro tema, cuando tú estás en el poder, de gente alrededor, tú no, ya tienes una formación, tienes un tipo de vida, pero cuánto puede afectar a tus hijos, para bien, o para mal, cierto, el poder, es un refrán, cuando Dios quiere probar al hombre, le da dinero, y cuando quiere acabar, le da poder. Un refrán muy sabio, que hay que entenderlo, a grosso modo, porque, si no te puedes confundir, por supuesto. Gabriel, gracias por venir aquí, ¿te gusta? Está genial, de noche, dormí en el rancho, ese, no es ruido, esa música, es la música natural, es increíble, a día frío, y en las mañanas, hay un montón de pájaros, loros, y todo, la, te voy a mostrar, el amanecer, que tuvimos allá, fue impresionante, impresionante, Brian, ven acá, cuidado, mira a mi perro, te voy a presumir a mi perro, ven de este lado, ven para acá, con Gabo, pásale, 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 mira cocinando, montando bicicleta, plantillera, y ves este amanecer, espectacular, eso donde es, allá en Panamá, en Panamá, a las 5 de la mañana, que rico, y como tú bien dices, nos tiene que llevar, dile, llévanos, la música, tienes perros, sí, en el rancho de aquí, allá no, allá no, porque no estoy, podemos llevar a Brian, y los perros necesitan, sí, claro, por supuesto, te gustan los perros, sí me gustan, este apesta un poquito, pero es rico, no en cautiverio, no, no, aquí se mete más a la piscina Brian, que yo, es cierto, muchísimas gracias, gracias, muchísimas gracias, Gabriel, es tu casa, y gracias a todos los que nos ven, en Cancún Chávez, y Contrapunto Noticias, nos vemos en la próxima, esta fue, Gabriel Mendicuti, visita la casa de Jonathan Estrada, hasta pronto, muchísimas gracias, hasta luego, muy brazo,